Aquí siempre hay una fricción entre el aprovechamiento económico del espacio público que ejercen los vendedores informales y el derecho que da a todos los ciudadanos de disfrutar en el espacio público. ¿Qué es lo que está en el medio? La vida, cómo ir. Estamos precisamente para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los vendedores informales. Solicitamos esta reunión para llegar a acuerdos que faciliten que se abra San Vitorino. Los cuatro puntos son medidas de bioseguridad, horario, control de entradas de mayor afluencia y el mapeo. Esto es un tema de conciencia, de la necesidad de adoptar medidas que nos permitan cuidar nuestra vida. ¿Eso es un horario de funcionamiento diferente? ¡Listo! Creo que a todos nos compromete convertir a San Vitorino en un espacio de vida. ¡Suscríbete!